Actualmente hay 37 frentes de obra activos ubicados en 60 de los puntos más críticos de la vía Bogotá-Villavicencio. Y adicionalmente se está atacando hoy en día y se están interviniendo dos sitios que eran los más críticos de la vía, el kilómetro 46, en donde esperamos que se pueda habilitar un tramo de aproximadamente 5 kilómetros de corredor vial antes de Semana Santa. En este lugar habrá paso restringido, pero no se cerrará la vía. Ya en el kilómetro 64 más 200, muy famoso por ser escenario constante de deslizamientos de tierra, se está realizando una intervención sobre la ladera. Esa intervención ha requerido de cierres temporales en la vía como parte de las obras de construcción. Se han presentado también algunos flujos de lodo, pero obviamente lo que buscamos es la reducción con esta obra de estabilidad que está prevista sea terminada en el mes de junio. Estas obras tienen una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos. El concesionario dio una compensación económica del orden de 8 mil 300 millones de pesos con el propósito de hacer el equivalente al tiempo que se había tenido que llevar de más la construcción del nuevo puente de Chirajara. Y estos recursos son los que nos han permitido ser utilizados en la misma vía para la estabilización de estos taludes. Asimismo, el concesionario también adelanta labores de mantenimiento en los túneles de la vía, por lo que se tienen programados cierres nocturnos durante los próximos cuatro meses.